¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? El día de hoy les quiero compartir una historia que es algo... algo... es una historia que casi nadie conoce. Quizá les suenen los nombres de Melchor Gaspar y Baltasar. Bueno, pues a esos tres nombres le vamos a agregar uno más, el de Artaban, el cuarto rey mago. Sí, claro, cuatro reyes magos. Hace aproximadamente dos mil quince años, cuando ya el niño Dios nació, una estrella guiaría, o guió mejor dicho, a los reyes magos hasta el pesebre donde nació nuestro Salvador. Sin embargo, Artaban era el rey que más dinero tenía, era el que más riquezas tenía. Y para poder acompañar a los otros tres hasta el pesebre en donde estaba Jesús, decidió vender todas sus propiedades, absolutamente todas. Con esto, con lo que adquirió, compró piedras, rubíes, esmeraldas, zafiros y cualquier cantidad de piedras preciosas. Artaban solamente decidió que lo acompañaría uno, uno de sus esclavos, el más fiel de todos. Así, emprendió el camino a Borsipa, en donde los cuatro reyes magos habían acordado reunirse para partir los cuatro juntos. Cuando estaba a punto de llegar a este lugar, que todo mundo conocemos ahora como Babilonia, ahí estaba a punto de llegar cuando vio pasar frente de él a una persona muy enferma. Le tindió la mano y le pidió ayuda. Señor, por favor, ayúdeme. Estoy enfermo. Artaban de su moral tomó una piedra preciosa y se la dio. Pero no contento con eso, decidió quedarse el tiempo que fuera necesario para vigilar que su salud mejorara. Así fue. Pasaron algunos días. Cuando Artaban decidió continuar con su camino, y al llegar a Babilonia, los otros tres reyes magos ya habían partido. Melchor en aquella ocasión dijo, no pasa nada, vámonos. Él sabe perfectamente que la estrella nos va a guiar. Y se fueron ellos tres. Artaban, al llegar al lugar, en efecto, siguió la estrella. En cualquier momento los alcanzamos, no pasa nada. Decidió emprender el camino. Pero se encontró con una persona que tenía mucha sed. Señor, tengo sed. Ayúdeme a conseguir agua. Artaban tomó otra piedra preciosa, se la dio. Con esto puedes conseguir el agua que tú quieras. Y así fue. Siguió su camino. Y nuevamente, alguien. Señor, tengo hambre. Ayúdame a conseguir comida. Tomó otra piedra y se la dio. El esclavo se fue dando cuenta que Artaban, poco a poco en el camino, iba bermando esas piedras, que originalmente fueron compradas para regalárselas al niño Dios. Así, los reyes magos le iban a regalar incienso, mirra y oro. Pero además, las piedras preciosas que Artaban les llevaba. Pero Artaban cada vez iba quedándose con menos piedras. Así que continuó su camino con el morral más ligero. Cuando parecía en algún momento que iba a alcanzar a los otros tres reyes magos, el esclavo le dijo, No, señor, nos hemos detenido muchísimo tiempo. Ya no los vamos a alcanzar. Artaban se quedó pensando. Dijo, bueno, tengo que llegar a mi lugar y lo tengo que encontrar porque es mi misión. Pero decidió nuevamente, con nuevos bríos, caminar. Pero se encontró con que dos personas lo interceptaron. Señor, usted es mago, ¿verdad? Artaban, un poco temeroso, dijo que sí. Lo reconocía por sus indumentarias, que eran ladrones. Escondió un poco su moral. Y Artaban, ¿qué se les ofrece? Señor, nuestro líder está muy enfermo y creemos que está a punto de morir. Dijo, necesitamos que nos acompañes para que puedas sanar. Tú con tu magia seguramente podrás curarlo. Artaban no le quedaba más remedio que acompañarlos. Así que decidió ir con ellos. Llegó y miró tendido a aquel ladrón. Lo empezó a curar. Con alguna de las piedras preciosas lograron conseguir algunas hierbas y medicinas que lo podían sanar. Cuando sanó, aquel líder de los ladrones le dijo, tú no te vas, tú me tienes que ayudar a cuidar mi salud todo el tiempo. Artaban no le quedó opción. Y así lo hizo. Pero no solamente velaba por la salud del líder, sino que todos los ladrones poco a poco se fueron enfermando y Artaban poco a poco los fue sanando. Pasaron los años. Artaban comenzó a envejecer. Rendido de su búsqueda, decidió quedarse con ellos. Yo no puedo continuar ya. Han pasado 33 años desde aquel momento que decidimos partir. Desde aquella vez que la estrella nos indicó hacia dónde teníamos que caminar. Seguramente ya no alcanzaré a ver aquel pequeñito que ahora debe ser un adulto. Artaban decidió que a su criado le daría la libertad. Pero con él, con él liberaron también a un ciego que Artaban había sanado. Le había devuelto la vida, la vista. Y ese ciego era uno de los fieles criados de aquel ladrón. Emprendieron su camino los dos esclavos, ya libres, por supuesto. Pasó otro tiempo. Al cabo de unos meses, nuevamente regresaron a ese campamento. ¡Artaban! ¡Artaban! Tienes que continuar tu camino. No puedes desmayar. Artaban levantó la vista. ¿Qué pasa? Aquel, aquel que tú dijiste, que era un pequeño y que ahora es adulto, existe todavía. Tienes que llegar, tienes que caminar hasta donde él está. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Tienes, tienes que continuar. Artaban, Artaban, se llenó de energía y decidió continuar su camino. Avanzó, avanzó, avanzó. Y en su moral solamente le quedaba un zafiro, una sola piedra. De todos, de todos aquellos tesoros que había vendido y que había cambiado por muchas piedras, solamente le quedaba esa pequeña piedrecita. Avanzó. Pero cuando llegó exactamente al lugar donde aquellos dos le habían dicho que estaba, vio cómo extrañamente el cielo se nubló. Cayeron relámpagos, truenos, escuchaban. Y empezó a temblar la tierra. Levantó la vista y al fondo alcanzó a observar tres cruces. Y en la del centro estaba Jesús. Artaban, abatido, se sentó acostado de una parda. Seguía temblando la tierra. Y en eso una teja del techo de esa casa le cayó en la cabeza. Y a punto de morir, a punto de morir, exclamó, Señor, perdóname, perdóname por no haber estado junto a ti. Y en su mente se escuchó la respuesta. Artaban, nunca me dejaste solo. Todo el tiempo estuviste conmigo. Pero, Señor, no fue así. Hasta ahorita te estoy mirando. Cuando el sediento te pidió agua, era yo. Cuando el hambriento te pidió alimento, era yo. Cuando el enfermo te pidió que lo sanaras, era yo quien estaba pidiendo tu ayuda. Y tú nunca, nunca me dejaste solo. Siempre me ayudaste. Todo el tiempo estuviste conmigo. Artaban, en ese momento, en ese momento se sintió complacido. Y miró como delante de él pasaban dos soldados arrastrando a una mujer. Preguntó que qué era lo que sucedía. Señor, usted no se meta. Esta mujer, esta mujer está pagando la deuda de su padre. No nos pudo pagar él y nos cobramos con ella. No, déjenla. Y les entregó la última piedra que les quedaba. Y así liberaron a aquella mujer. Artaban, en ese momento, murió. sabiendo que todo el tiempo estuvo con Jesús, nunca lo abandonó. Cuatro reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Nosotros les pedimos a estos tres reyes magos regalos, bienes materiales, juguetes, ropa, muchas cosas de ese tipo. Sin embargo, nos olvidamos de Artaban. Artaban no nos va a traer regalos. Artaban tiene un regalo muchísimo mejor, que es el compartir. Dar sin esperar. Dar de corazón, sin esperar que alguien te lo reditúe. Por eso, la próxima vez que le escriban la carta a los reyes magos, no se olviden del cuarto. Y así van a ser Melchor, Gaspar, Baltasar y Artaban. Gracias. 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 Gracias.